hola amigos de comunidad biker hoy nos encontramos en medio de una ruta y que es lo que hemos hecho tenemos que parar a comer porque porque en el transcurso de la actividad física gastamos energía y para gastar energía tenemos que recuperarla como con el producto estrella frutti white de ero nano lo mejor en base de gelatina rico en proteínas y aminoácidos y hidratos de carbono todo lo mejor que hay porque lo pone que es para los niños y de los niños cuando están en crecimiento necesitan todas esas cosas cuando abastece a estos críos nosotros que somos grandes ya esto es nos viene como anillos de yo como mi patrocinador powering estoy viendo que no está haciendo mucho caso a mí a mis reclamaciones pues hoy no he traído nada el próximo día al que se decante gatorade será el nano gatorade si es que powering tiene una caja ahí lo lleváis mira mira las cosas bebé aló bueno juan creo que esto va para ti yo no sé quiero probar el de oreo juan juan de bici murcianos que mañana veremos mandamos un saludo a los amigos de bici murcianos a los juanes y vamos a continuar